Amables señores, son las 2 de la tarde y 43 minutos. Con mucho calor. Sí, con mucho calor recibimos a una señora que a ella no se le nota. Sí, tiene calor, siempre elegante, siempre fantástica. Neki Galotti, buenas tardes. Buenas tardes chicos, pero lo sufro el calor, no saben cuánto. Sí, ¿no? Sí, sí, como todos, verdaderamente. Bueno, les quiero contar que la fotógrafa Gaby Erpstein presentó su calendario 2010, Huella Ecológica, así se llama este calendario, en el cual participaron distintas celebridades para colaborar con la Fundación Aksara. Estuve con ella y ¿quieren ver lo que nos decía? Gaby, felicitaciones por esta huella ecológica que estás dejando en el mundo con tu calendario. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy orgullosa de poder haber realizado este trabajo. La verdad me encantó cómo quedó y fue, la verdad que fue hecho con muy buena onda. Y de parte de las celebrities que, bueno, que participaron en esto y de parte de todo el equipo de gente que trabajó, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó elaborar y hacer y idear, soñar este calendario? Y aproximadamente cuatro meses, cuatro o cinco meses. ¿Cómo es trabajar con estas celebrities? ¿Se prestan fácilmente a hacer fotos tan raras, extrañas? Bueno, la verdad que les divierte bastante. Por ejemplo, Marcelo Lotoviada, que está acá. Cuento que parece Robert De Niro. No, es Robert De Niro. Le dijo, sí, sí, yo le dije, voy a elegirte esta foto porque sos Robert De Niro. Sí, te juro, la vi, no lo podía creer. No, no, buenísimo. Y, no, le divirtió un montón hacerlo. Nunca había hecho un trabajo así. Y, bueno, al margen, digo, de poder aportar a esta causa y ayudar a la concientización, le divirtió mucho hacerlo. Le puso la mejor, se metió en la pileta. Estaba ahí como, la verdad es que alucinante la experiencia. Se divirtió, la pasó bien. Fue bárbaro. Gaby, siempre tan creativa con tu trabajo. Te diferencias, haces cosas tan diferentes. Mira, yo trato de reflejar las preocupaciones o las inquietudes que, bueno, que me surgen. Y, bueno, la verdad es que trabajo mucho en equipo. Me encanta rodearme de gente talentosa. ¿Intercambias ideas? Sí, por supuesto, intercambio ideas. Intercambio, trabajo con diseñadores, con realizadores, con gente que, la verdad es que, son así alucinantes y vale la pena. Digo, todo esto es un trabajo en equipo. Yo tiro las ideas, pero también me rodeo de gente talentosa, ¿no? Hasta una sirena había en la presentación del calendario de Gaby Epstein. Les cuento que ese lugar es su estudio y cuenta con esa pileta para hacer producciones fotográficas. Ella, a ver, tiene una mirada diferente, transgresora. Siempre se está jugando por algo distinto. Lo veíamos en estas fotos y las celebrities que se prestan muy contentas por el mensaje, por lo que quiere decir este calendario. Estaba, lo vimos allí, la foto de Ricardo Darín, de Carla Peterson, también de Alessandra Rampolla, que estaba totalmente diferente. Yo no la podía reconocer. Y les cuento, Daniela y Pablo, que también estuvieron allí, Luli Salazar y Maika Amiro, amigo arena. ¡Ay, qué difícil ese apellido! ¿Quieren ver la nota? Mike, un trabajo estupendo. ¡Ah, buenísimo! Ah, yo, Gaby, Gaby es un lujo y es un artista. Y plasmar su trabajo con mi cooperación, la verdad que me pone muy orgulloso para esta causa, que es súper pertinente para una toma de conciencia, ¿no? Hay mucho para hacer por el planeta. Exactamente. Y hay que realmente tomar conciencia porque es factible y se empieza por lo más pequeño. Me encanta tu look. Vamos por partes, contame. Esta es genial. Ah, ¿sí te gusta? Está bueno, sí. Esta es Adidas, Diesel. Mira vos. Todas las marcas. Todas las marcas. Sí, sí, sí. Luciana, te tocó exceso. Exceso, mira. Chanel, todo, Vuitton, impresionante. Sí, la verdad que, bueno, muy contenta de poder participar en todo este calendario beneficio que me haya convocado Gaby. Estoy muy contenta y muy agradecida. Me encanta. Ahora veo la foto. Contame, Luciana, ¿cómo fue la producción de esta foto? La producción fue buenísima. Bueno, tardamos mucho en producir porque eso que tengo ahí puesto era súper pesado. No sabés lo que pesaba en los hombros. Entonces teníamos que conseguir que quedara bien, digamos, con todo lo que... para que no se cayera, digamos, porque tenías que ponerlo muy derecho. O sea, que... ¿Vos tenías todo esto encima? ¿No es trucado? No, no, no. Eso lo tengo en los hombros. Es como si fueran unas sombretas. Bueno, estás muy linda. Gracias. ¿Qué me puse? En realidad me lo traje afuera. Me mandó un diseñador que me gusta mucho que se llama Marciano, que es el que también le hace. Marciano es muy conocido. Y bueno, me lo traje afuera. Contame cómo estás con el canto y con... El canto estamos a full. Bueno, ahora si Dios quiere, en enero empieza la gira. Así que estamos muy bien. Estamos preparando todo ya. Bueno, y así transcurría la presentación del calendario 2010 de Gaby Erpstein. Sí. ¿Puedo discrepar con vos en algo? A ver, contame. A mí no me asusta que se ponga ropa rara, Maica Migorena, para nada, al contrario. Pero lo que tenía puesto era horrible. ¿No te gustó? No, no, era, era, era... A mí tampoco, Necky, ¿verdad? Tenía cero onda, realmente. Sí, sí, la verdad, raro, ¿no? A él le gusta llamar la atención. Pero hay veces que la pega muy bien, ¿eh? Hay veces que está impecable. Bueno, pero estaba un poco ahí por el canje. Vieron que nombró como cuatro marcas. O sea, no puede ser. Sí, es raro también. Porque con la vestimenta en X se busca llamar la atención. Y hablamos de personalidades que después, en el momento de dar notas, es como que quieren buscar el perfil bajo dentro de la nota, ¿no? Como que les da vergüenza. Hay como una contraposición extraña. Y si te vestís así, tenés que divertirte con lo que te pusiste, ¿no? Claro. Llevarlo con todo. Bueno, pero lo cierto es que ellos colaboraron, son partes de las estrellas que colaboraron en este almanaque, que, bueno, espero que lleve su mensaje muy, pero muy bien, y sea vendido para esta fundación Atsara, que se ocupa tanto de los temas ecológicos. Bueno, Necky, muy linda Luciana Salazar, ¿eh? Yo tengo que decir, para mí, esta cabe es más linda. Está muy bien, la verdad. Es muy linda. Bueno, gracias, Necky. En un rato nos vemos. Muy bien.